No se van a empujar al agua No se van a empujar No wey Vas a caer dale No wey No pasa nada No wey Ya wey Pinche pendejo wey ya Pinche vato wey Pinche vato ya wey Shut up class you me lolo Ah Te bañaste Aaaa 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 Lo 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 que se proyecta hacia el universo Puedo Como no Lo Aaaa 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 Ah no! Ha 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 Obviously wouldn't help me world up soon. Turn down to Glop! TNNNNN NIH TNNNNNNGH TNNNNNNH TNNNNNI ... ¡Suscríbete al canal!